Tecalitlán se considera la cuna del mariachi, porque precisamente ahí es donde nace el mariachi Vargas de Tecalitlán y hoy por hoy llamado el mejor mariachi del mundo. El mariachi Vargas es lo que es gracias a don Silvestre Vargas, en el año que agarra la dirección de don Silvestre Vargas empieza a ver cambios de traer más elementos, un guitarrón, incluir la vigüela, que son instrumentos especiales para el mariachi, que le dan ese sonido especial. ¡Hola Vargas! ¡Al primerito! El son es la base de todas las canciones tradicionales de la música de mariachi. Cuentas la historia de un lugar en donde naciste, hiciste la historia, la hiciste un son. No podría existir el mariachi sin el son. Yo creo que la gente se queda siempre con alegría y el calor de su gente, y más en la música, que es donde más les llega. Pues la gente de Tecalitlán tiene algo muy particular, son gente de muy buen corazón. Representar a Tecalitlán, Jalisco y bueno, realmente es hablar casi de todo México. Primero lo ves como un sueño que es incansable, pero es un gran honor porque María Chi Vargas ahí nació, y necesitamos llevar esa cultura a todo el mundo y que conozcan más nuestro estado. Nosotros somos el mariachi Vargas de Tecalitlán, este es nuestro Jalisco y puede ser tuyo. Gracias. Gracias. Gracias.